Hola a todos y a todas, soy VisionCris, bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos otra vez más a The Texas Chainsaw, más a que es la matanza de The Texas, ¿vale? Otro nuevo videíto de este gran juego, vamos a ver que tal se nota hoy, espero que os guste a todos, ¿vale? Que os gusten estas partidas que vamos a echar hoy, y sin más, no me enrollo mucho y vamos a empezar ya con el gameplay, ¿no? Os dejo con la primera partida, vamos para allá. Bueno chicos, pues como veis estamos por aquí ya, ¿vale? En la partida que vamos en el equipo de la familia, ¿no? Con Cook, vamos con el señorito Cook, a ver que tal sale esto, el Leatherface este, o sea, vamos con Leatherface y con Sissi, vale. Puede estar bien, lo que sí que es verdad que tiene a Leatherface al máximo, subido, y a Sissi también la tiene al máximo, ¿vale? Y nosotros tenemos a Cook al máximo, así que se puede hacer cositas aquí, ¿vale? Y el mapa de la casa, vamos a ver. Pues vamos a hacer como siempre, ¿no? Colocar los candados en los mismos sitios. Obviamente, han despertado el abuelo ya, no me ha dado tiempo ni a salir de donde aparezco, literalmente. El fusil está aquí, eso tiene que destruir al buba lo antes posible después, ¿eh? Porque si no se lía. Vamos a ir por esta parte. Veamos sangre. Y ponemos candado. Vale, 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 vale. Aquí habrá sangre, sí. Bien. Me gusta. Un cubo más y ya voy full sangre, ¿eh? Aquí no hay. Vale, último candado. Pillo una de sangre. Y ya puedo alimentar y empezar a escuchar para ayudar al Leatherface. Un poco para que vea a la gente de abajo y así... Pueda seguirles, ¿no? Primero voy a subirlo ya al 1. Escucho pasos de... Eso es de superviviente, ¿eh? 100%. Esos pasos. Hay alguien aquí. Mírala. ¿Dónde vas, amiga? Eh, what? Eh, eh. ¿Habéis visto? Pero... Pero tú me estás vacilando. ¿Qué tal? Ha salto por ventana. Que no le cuentan mis golpes. ¿Estáis viendo esto? Bueno, bueno. Encima ya no puedo pasar aquí. Esta no va a hacer el fusible porque no puedo pasar. Habéis visto que no le contaban los golpes, tío. Yo es que esto... Esto te juro que es increíble. Ya salta por la ventana, ¿eh? Está... Está haciendo el fusible. Creo que va a hacer el fusible, ¿eh? Han apagado el generador. Pero bueno. Mis compañeros, tío. Ha saltado. Ah, que estás aquí tú aún. Pero bueno. Ya está. Se nos han escapado. Se nos han escapado. Se nos han escapado. Tal cual. Es que tal cual. Se nos han escapado. Literal. Esto no es normal, tío. Esto no es normal. Esto no puede ser así. Esto no tiene sentido. Ningún sentido. Eso no tiene ningún sentido, tío. Pero es que ningún sentido, macho. No lo entiendo. Que va la Connie. Que ni idea de dónde está. No tiene sentido, tío. Es que salta en la ventana. Y mis compañeros están dentro de la casa aún, tío. Ah, el Bubba se va. Ah, ya está. La Connie, la Connie. No se puede escapar. No se puede escapar, eh. Nada. Es que se nos escapa, tío. O sea, no puedo. Tiene que estar a nada. Tiene que estar. Ya está, ya está. Por lo menos nos llevamos a esta, tío. Madre mía, de verdad. Vaya partida. ¿Cómo se puede permitir que pase esto, tío? Es que no tiene sentido. No tiene sentido porque ponen los candados en las puertas y no sirven para nada porque te salen por la ventana y ya está. Y luego, si además saltan por la ventana y tus compañeros no salen, pues nada. Pues vale. Bueno, ¿qué hay? Era una premade 100%. Pero es que 100% era una premade. Sí o sí. Es imposible que no sea una premade. Imposible. Pero en fin. Muy bien. Pues estamos por aquí ya, chicos, en la partida. ¿Vale? Por supuesto. Vamos a ver. Vamos con Johnny, ¿vale? Que últimamente estoy jugando con Johnny, tío. Me apetece. O sea, me gusta. Bueno, me gusta. A ver. Me está apeteciendo jugar con Johnny. Además que es el único asesino que me queda por gastarle puntos. De árbol, ¿no? Por lo demás. Los demás familiares los tengo todos al 10. Así que bueno. Y bueno, yo no tengo al 7. Pero en fin, a ver qué tal será esta partida, ¿vale? El matadero. No hay Sony. Bueno. Veremos. A ver qué compañeros tengo. ¿Qué compañeros tengo yo por aquí? Tengo autoestopista y Leatherface. Vale, vale, vale. Vamos a ver. Hasta que no despierta nada vuelo no puedo bajar. Vale, fusil aquí. Bueno saberlo. Ya del tirón. No puedo bajar hasta que despierta nada vuelo. Con lo cual me voy a dedicar a... Vale, vale. Aquí va a pillar fusil. Me voy a dedicar a cerrar huecos. ¿No? Yo creo. Además me dan puntos. Y así por lo menos hago algo. La sangre me conv... Yo creo que me... Prefiero dejársela al... Al autoestopista. Vale. Antes que pillarla yo con este pavo. Esto tienen que destruirlo. Bueno, el Leatherface cuando pueda. Vamos a bloquear todo esto. Me da puntitos además. Unos pocos. Y en cuanto me entere de que se ha despertado... El grandpa... Bajo a... Bajo el tirón al sótano para ayudar al Leatherface. ¿Vale? Yo creo. Mira, aquí tenemos otro. Fue fuera. Cierra. Cierra, cierra. Han despertado. Vámonos. Voy a bajar por aquí mismo. Que es lo más cercano que tengo. Go. A ver. Bloquea. Vale, algo de huellas. Mira. Aquí tenemos huellas tú ya. Nada más bajar. Por aquí. Por aquí hay alguien, eh. Mira, mira. Forzajeando. Vale, pues ojo a porque es la Yuli, eh. Ojito porque es la Yuli. Si... Vamos. Uy. Si en algún momento no le vemos la huella es por eso, ¿vale? Porque la Yuli con el poder... Es lo que tiene. Vamos. Rápido, rápido. Que la estoy viendo. La he perdido. Ha sido recto, ¿no? O ha pasado por ahí. Creo que ha pasado por ahí. Pues aquí nos ha metido, ¿verdad? No creo que sea así. Ha pasado por la grieta. Vale, pues ojo, eh. Mucho cuidado. Creo que en este mapa lo más seguro es que nos intenten hacer válvula, tío. Es que lo estoy viendo con mis ojos. Porque es que en este mapa está chetadísimo hacerla. Voy a pillarle las huellas. De nuevo, a ver si puedo seguirla. Ahora que está un poco... Aprovecho que está un poco quieta por lo del abuelo. Por aquí, por aquí. Llevas una, ¿verdad? Bien. El bug está pegando a... Ahí está, a la Connie. Voy yo por aquí. Mírala, mírala. ¿Qué tal? Esfortejeando. Vamos. Dale, dale. Vamos. Uy, no he tenido que quedarme ahí a nada, chaval. He visto a alguien pasar por ahí, eh. Van a forzar, creo. ¿Te metes? Sí. Creo que va a forzarla de ahí. Voy, voy, voy. No, no es que vaya a forzarla. Es que ya ha subido. ¿Qué tal? Míralo, míralo. Es el Leland. No tengo esta mina, eh. Recarga. Vale. Lleva... Lleva dos. Dale, dale, dale. Buena, bien. Uno menos. Dios. Perfecto, tío. Ahí está. Toma. Tajazo en el cuello, tajazo en la espalda. Me limpio la sangre. Y continuamos. Madre mía, tú. Voy a alimentar, eh. Voy a darle la sangre que tengo. El bug en cuanto suba tiene que romper todo esto, eh. Porque es que si no nos corta el paso a nosotros. También. Vamos a darle, venga. No le subo de nivel porque no es suficiente para subirlo. Pero bueno, le doy la que tengo. Sacando y mover huesos y sin hacer ruido, eh. Ah, no, sí. Ale, es que es el otro stoppista que lo ha hecho agachado. Vale, se acaba de cargar a otro el Leatherface. Buena. Y el Leatherface que está abajo. ¿O qué? ¿Dónde está el Leatherface? Sí, está abajo. Podría bajar, eh. Porque entonces está nada abajo aún. Mira, mira, mira. ¿Válvula? Puede ser que vaya a ser válvula. Está allí, eh. Bloqueo y voy. Vamos. El tirón. Pues la válvula está aquí, así que cuidado. ¿Igual se ha escondido en el congelador? No creo. Mírala. Vale, forcejeando otra vez. Dios, qué pesas con forcejear, eh. Con este llevo ya tres forcejeos, tú. Ah. Venga, venga. Sí, me agarro de las orejas, tú. Dale. Por atrás. Ha salido por la puerta. La veo, la veo. ¿Hacia dónde? Se ha metido por ahí. Se mete por allí, la veo. Se tiene que quedar quieta. Si quiere... Si no quiere que la veamos. Vale, pues no, no. No se queda quieta. Al quedar esta y otro, eh. Y otra. Creo que es la Connie la que queda también. Así que cuidado. Estamina. Rápido. Mira, mira, mira. Están las dos aquí, tú. La Julie yo creo que ha subido. Mírala. Llevas otra. Vale, la Connie está por ahí. Está por aquí abajo también, así que cuidado. Se mete por ahí. Te voy a ver ahora. Pues no, porque se ha quedado quieta. Vale, no sé cuántas le quedarán, pero tiene que estar a nada, tú. Se mete por allí. ¿No? Vale. ¿Me están vacilando? Bueno, la otra no aprovecha, así que... La Connie sube, pues yo voy a por esta. Pero... Ah, que me cae sin estamina. Mierda. ¿Qué haces? Te has llevado una. Pues voy a por la Connie, eh. Sí, sí, voy a ir a por la Connie. La Julie que se pierda por ahí. Vale. Vamos. Madre mía, vaya partida más. Entretenida, tú. Todo el rato persiguiendo, chaval. Está molando esta partida, eh. A mí me está gustando bastante, tú. Dale, dale, dale. Vale. Bajo, bajo otra vez. Vamos. ¿Es posible que la Julie haya aprovechado para subir por aquí también? Quizá, eh. No lo sé. No estoy utilizando la habilidad ahora mismo porque como les estoy viendo todo el rato... Pues no estoy utilizando las huellas, pero... Vale, queda nada para subirlo al 5, eh. Aquí hay huellas. Pero igual son las de antes, tío. Las huellas de antes. De hecho, lo más seguro es que sí. Mira, no sé. De hecho, no me deja. O sea, anda la Julie. Por eso no me deja ahora... ¿Dónde estarán, tío? Ojoito, porque igual aprovechan para subir por el granero, eh. A ver si pueden alimentar a mis compañeros. Mira, mira. Fortejeando otra vez. Qué pesados, eh. What the fuck. Uy. Pensaba que había ganado. Vale, se han cargado la Connie y solo queda esta. Pero ¿por qué no muere? ¿Cuántas veces le... ¿Cuántos cuchillazos le he dado ya en total? Y no ha muerto, tío. A ver, se habrá curado, ¿no? Imagino. Pero joder. Le he dado ya... Un montón. Vale, va por allí, va por allí. Le seguimos la pista. La veo. La veo. ¿Qué tal? Amiga. ¡Muerta! ¡Ahí está! ¡Buenísima! ¡Qué buena! ¡Nice! Pues ya estaría, eh. Madre mía. ¡Vaya partida! ¡Hala! ¡Hala, sin cuello! ¡Tú también! ¡Qué partida buena! ¡Buena esta también, eh! Y guapa. Muy entretenida esta partida. Me ha molado. ¡Joder! Muy bien, muy bien. Somos de nivel. Perfecto. Ahí está. Nice. Vale, pues... Se ha bokeado esto, que flipas. 2.905 points y dos muertos. No ha estado ni tan mal. Me ha gustado, me ha gustado la partida. Y no se ha escapado ni Dios. Y los otros dos los ha matado Leatherface. Ha estado muy bien, la verdad. Espero que se haya molado la partida, chicos. Vale, chicos. Pues estamos por aquí en la partida ya, ¿vale? Vamos a ver. Vamos como familia con autostopista. ¿Ok? Y esta partida tiene buena tinta. Eh, ya que somos Leatherface. Bueno, mi compañero es Leatherface, que lo tiene al máximo. Mira, Nicotero, además. Luego, un Cook, que va al máximo, te lo tiene al máximo también. Y nosotros con autostopista lo tenemos al máximo también. Se pueden hacer cosas aquí, ¿vale? Y encima el mapa de la casa. A ver qué tal. ¿Vale? Y no hay Ana. Eso mola. Lo que no hay Ana, me gusta. Así que venga. Ahora, sé dónde voy a poner los cepos, ¿vale? Voy a poner los cepos en ventana, ¿vale? Sí o sí, en ventana. Voy a poner el cepo. Y luego, el otro lo voy a poner en la parte de atrás de la cristalera, ¿no? De la casa, donde pondrá candado el Cook, espero. Y el otro, no sé si se pone en el fusible. O ya por la casa, en alguna grita o algo. Yo creo que lo pondré en el fusible. ¿Vale? Así que bueno, primer cepo aquí. Yo creo que el cepo aquí tiene que haber sido sí, tío. Porque es que... A ver, luego ya podemos ir... En la partida podemos ir cambiando los cepos, ¿no? Pero... Mientras tanto, van a ir por ahí. Ha puesto candado ya. Perfecto. Bien. Siguiente cepo. Y el último lo vamos a poner, yo creo que en el fusible, tío. ¿Vale? Porque es posible que lo intenten hacer. La verdad. Que por cierto, está... ¿Dónde está el fusible, tío? Aquí. Les ha tocado una zona buena el fusible, ¿eh? Cago en todo. Esta es una de las mejores zonas del fusible. Yo diría que la mejor. A ver, también es la más fácil de defender. Como... Como... Víctima. O sea, como familia, ¿no? Eso es verdad. Ah, pero los cepos están. La sangre se la dejo yo al... 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 Cook. Vale, yo creo. Que vaya pillando él. Ahí está. Bien. Mira, mira, mira. Mucho cuidado, ¿eh? Esta la voy a pillar yo, pero... Pero no voy a pillar más, de momento. Lo va marcando el Cook, ¿eh? Estoy por bajar. Es que no sé si bajar, porque claro, si bajo... Y si comencé pues arriba, no puedo acudir a ellos. Entonces... Eso no mola. La verdad. Eh, ¿podrían que salgan por aquí? No, no. Vale, de momento les están dando guerra a los Bubba. Y el Cook está marcando. También, o sea que... Vale, eso... El Cook está por ahí cerrando movidas. ¿Habrá alguien por aquí? No parece. De momento está todo bien, parece, ¿eh? Parece que sí. Veremos. No sé, de momento parece que no han subido, ¿eh? Madre mía, se escucha un montón de cosas abajo. Todo el Bubba tiene que estar ahí. Igual podría bajar, ¿no? Para... Mira, mira, está forzando. Para subir aquí, ¿no? ¿O qué? ¿O no? Ahí están con el Lerby, ¿eh? Eso está claro. Pues yo sí que creo que voy a subir, ¿eh? Para ayudar, para meter presión abajo. Ya que el Cook está marcándolos... Ya que el Cook está marcando, puede venir bien, ¿eh? A ver si puede seguir marcando. Ahí, ahí, ahí hay alguien. ¿Qué tal, amigo? Metemos presión aquí abajo, ¿eh? Puede salir bien la cosa. Llevas una. Cerras. Se ha ido por izquierda, míralo. Vale, yo estoy siguiendo a este. ¿Cómo mola cuando te toca un buen equipo, tío? Vale, porque de momento... Me ha tocado un buen equipo. O sea... Mi... Oh, no. Bueno. El tema es que va a subir, ¿eh? Va a subir por la escalera, obviamente. Ay, qué poco, qué poco. Me ha tocado un buen equipo, tío. Por lo que parece. Y eso me gusta. ¿Buena? ¿Dónde está? Aquí. Muerto. Qué buena. ¿Eso qué es? ¿El Bubba o quién es? ¿Quién es el que ha abierto la puerta aquí, tú? Supongo que era el Bubba, ¿eh? Vale, voy a subir. Voy a subir, voy a subir. Voy a subir, que además puedo alimentar al abuelo. Los puedo subir al 2. Voy a subir. Sí, sí. Aquí abajo hemos hecho bien. Nos hemos conseguido llevar a un pavo. A una víctima. Así que ni tan mal, ¿vale? Me gusta lo que veo. Vamos a intentar alimentar ahora. Vamos. Los subimos al 2. Y ojito, porque ahora sí que es posible que hayan subido, ¿eh? Pues este es el cook, vale. Alimento. Mira, el Bubba se ha cargado otro que es buena, la Connie. ¿Veis? Cuando te toca un buen equipo es que se juega de... Que flipas, tío. Como me gusta. Cuando tocan un equipo que sabe lo que hace. Así sí, tío. He escuchado cómo cortaban huesos, ¿eh? Lo que pasa es que no sé dónde. Pero he escuchado cómo cortaban huesos, tú. Mira. Pues aquí. Forcejeando. Vamos, gente. Acá han de cargar una trampa, creo, ¿eh? ¿O no? No, no lo sé. Se la ha cargado. Se la ha cargado. Qué buena. Dios, qué buena, chaval. ¿Ha caído una trampa o no? Fusile. Míralo. Me han quitado el cepo del fusile. Y lo están haciendo. Abierto. Estaba claro. Muerto. ¡Oh, qué buena! Lo he matado justo, tío. Antes de que se vaya. Qué buena, chaval, ¿eh? Madre mía. ¿Veis? Es que... Esto es lo que mola, tío. Cuando te toca un equipo que sabe lo que hace... Fíjate cómo se juega. Tronco. Así sí. Joder. Es cuando te toca un equipo que sabe lo que hace. Es cuando puedes jugar bien, tío. Si no... Es increíble. Pone tan mal, ¿eh? 1975 puntos. Nos hemos llevado a dos. El Cux ha llevado a otro. Y el EF se ha llevado a otro. Ha estado muy bien esta partida. Muy bien. Espero que os haya gustado, chicos. Nos vemos en la siguiente. Muy bien, chicos. Por nada, por aquí vamos a ir dejando este nuevo gameplay de Texas Chainsaw Massacre. La bandaza de Texas. Espero que os haya molado todo y que os haya divertido. Un poquito. Y nada, recordad que tenéis abajo en la descripción la lista de reproducción con todos y cada uno de los vídeos de este juegazo del canal. Ahí están todos por si os habéis quedado con ganas. Podéis seguir viendo por ahí, ¿vale? Y también apoyad el vídeo con vuestro pedazo de like. Con vuestro comentario. Y suscribiros. Y seguiremos teniendo más por aquí. Más de Texas. Y más DVD. Más cosillas. Así que nada, un saludo para todos vosotros. Un abrazo. Soy Vision Chris. Y os vemos en el siguiente gameplay, el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chau.